¿Dónde está la campana de... ¡Ay! ¿Qué pasó? Oye, ¿hay un mensaje atrás? ¡Interesante! Pero te invito a que visites TodaRoblox.com en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic. Así que visita TodaRoblox.com para obtener información acerca de Todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! El señor Brookhaven está en línea y está jugando y la fecha cada vez está más cerca del final de Brookhaven. Vamos a ver qué está jugando, ¿no? ¡Oni! ¡Yo soy Oni! Y yo soy Titán. Y me vengan a hacer un nuevo video para mi canal. Estamos en el Brookhaven, maldito. Empieza por dejar tu bonito like, suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada. Apóyame en la tienda de Roblox usando el código en hielo y caos. Esto no estaba cuando yo vine. Ahora hay hasta un carro ahí todo chocado. ¡Ay, no puedo entrar! No entres, ¿eh? Yo te recomiendo que no entres a ningún lugar. Y no te apartes de mí que todo esto se pone muy feo. Mientras más avances se pone peor, ¿eh? ¡Ven conmigo! Sí, de hecho sí, sí, sí. Oye, ¿y si mejor nos vamos? Es que todo está muy oscuro y feo, no me gusta. Y aquí se supone que debe estar la zona secreta, ¿no? ¡Oye, está abierto! Pero, ¿qué le pasó a este lugar? Está todo destruido y... ¡Qué raro! ¿Sabes? Porque esto es como... Como si el mapa de Fruit Haven ha sido destruido después de una catástrofe o algo. ¿Será que eso es lo que va a pasar? Lo han roto. Recuerdo que él dijo que iba a ser apagado. Se podía traducir como un apagón, como... Y este literalmente es como un Fruit Haven apagado. Es raro. ¿Qué te parece si vamos de vuelta a la escuela a ver si está aún el mensaje este raro? O tal vez cambió. Oye, puede haber cambiado y puede decir otra cosa misteriosa. Lo que estoy haciendo aquí es buscando señales o algo que nos vaya a indicar qué va a pasar el 23 con Fruit Haven. Porque es algo que esta persona ha dicho y las amenazas se han incrementado un poco. Hay un sol, pero no ilumina. Es que es un sol, pero... Siniestro. Parece más como una linterna gigante. No parece un sol. O sea, el sol ilumina, pero esta cosa no ilumina mucho, ¿eh? Bueno, vamos a ver el mensaje. Ok, ¿dónde era para bajar? Creo que era... Oye, ya olvido el camino. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Era por aquí cerca. Sí, aquí, ¿no? El mensaje aún sigue, Fruit Haven. Sí, tenemos las mismas imágenes de Pok aquí en este lugar. Hay un nuevo mensaje, ven aquí. Dice, será mejor que reces para que la fecha, o sea, el 23 de octubre, sea solo una advertencia y no la fecha de la maldición. ¿Crees que debemos empezar a rezar para que no pase nada? Digo, ya hay un nuevo mensaje que dice que será mejor que recemos para que esa fecha sea solo una advertencia y no la fecha de la maldición. No entiendo ese mensaje, se puede interpretar de mil formas, pero yo creo que tal vez nos está jugando con nuestra mente. No lo sé, pero estoy preocupada. Ya, ya lo sé, ven, no te pierdas. Debo investigar zonas muy importantes de este lugar. Aunque ya le sigo ese mensaje, creo que es bastante importante y nos dice mucho con que probablemente el día 23 solo sea una advertencia y no la fecha de la maldición. Creo que ya le está cambiando el mensaje. Oye, ¿a dónde vas? Ven aquí, no te pierdas. Aquí, ¿has visto la lápida, lo que pone en la lápida? ¿Qué dice la lápida? Mira, aquí hay una lápida con una inscripción que dice algo así como creador del juego. Eso ya está en el juego original. ¿Esto ya está? Ajá. Ah, vale. Ya me estaba yo preocupando. Ay, no puedo salir de aquí. Bueno, uy, uy. Ayuda. ¿Y ahora qué hago? Debimos reiniciarnos para poder salir. Esto sí, bienvenido a tu peor pesadilla, ya estaba. Ahora sígueme. Yo creo que no vamos a ir al cementerio porque sabemos qué pasa. Una vez entres en la tumba, no sales con vida de ahí. Vamos a sacar la linterna, encenderla un poco. Yo creo que he intencionado lo de las tumbas. Ya, ya lo sé. Para matarte ahí dentro. Ya lo sé, es bien raro, pero bueno. Bien, vamos a investigar otra zona que es muy importante de ella. Sí. ¿Dónde crees que podemos ir? Ven aquí. ¿La iglesia? ¿La iglesia? Pero me da miedo ir a la iglesia. Bueno, a la iglesia del juego. Es que mira, ni siquiera se ve. Se ve toda tétrica ahí. ¿Entramos? Venga, vamos a entrar. No creo que haya algo raro, pero de igual forma vamos a entrar ya que tú insistes en que hay algo. No hay nada, mira, no hay nada. Solo está la luz que ilumina aquí y no hay absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Hay algo? ¿Te imaginas que por ahora un portal a otra dimensión? Oh, sería súper épico. Sería interesante que esto sea un portal a otra dimensión. Aunque tengo mis sospechas de este lugar. ¿Dónde está la campana de la iglesia? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece una iglesia rara, oculta. Oye, ¿dónde está esto? Yo estaba buscando la campana de la iglesia que podías tocar, pero no aparecía aquí y me llevó hasta este lugar. Oye, qué raro. Está, está aquí. Aquí está el señor Brookhaven. Bueno, este no es el señor Brookhaven. Este es el agente de Agency con los cuernos raros y la ropa del FBI. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que tenemos por aquí aparte de tener a este señor raro? Oye, ¿hay un mensaje atrás? Estamos un paso más cerca. Qué raro. Estamos un paso cerca donde todo empezó. Y todo empezó en el año 2020. Oye, ¿qué secretos tendrá esta persona? ¿Tú crees que esté asociado con Wospat y con Brookhaven? ¿O será una broma de mal gusto? No lo sé, pero es muy turbio. Además, este señor es súper gigante y muy intimidante, ¿no? Y con el mensaje que tiene aquí atrás en la espalda. Quiero decir que este mapa esconde más secretos de lo que tiene el... Si te das cuenta, el mensaje dice Head to... O sea, que vayas hacia donde todo empezó. ¿Eso sería la granja? Ah... Podría ser vamos a la granja donde todo empezó, la granja. ¿Pero a qué se refiere donde todo empezó, la granja? Donde todo lo de Brookhaven empezó, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere exactamente donde todo empezó? Porque si te refieres a generalmente todo empezó en el centro del mapa. Pero si te refieres a donde todo empezó, podría ser la granja dorada. O de oro. Que es donde... El misterio de Brookhaven, donde empezó fue... Que encontró el oro fue en el rancho, ¿no? Es que no se tiene aún claro el tema ese. No sé si se es ahí o es en otra parte. No sé, ¿has llegado a ir en este mapa? No, nunca, es la primera vez que explore este mapa. Aquí no hay nada. Bueno, no sé, es que este sol me perturba. Parece más bien una lámpara gigante. Y no, un sol. ¿Esta es la granja? Sí, está por aquí. La granja de oro, granja dorada, donde todo empezó. Donde el señor Brookhaven encontró el oro. Pero aquí solo hay un agujero gigante. No sé si lanzarme por ahí, ¿eh? Oh, me da miedo. Yo te recomiendo que no vayas. Oye, ¿se supone que aquí es donde todo empezó? Estamos donde todo empezó. ¿Y qué más hay que hacer? Hay un agujero gigante aquí. Que es donde se supone que va la casa, pero no hay nada más. No sé si el agujero gigante debemos lanzarnos, ¿ok? Y si encontramos al señor Brookhaven ahí. Vale. Aquí es donde todo empezó. Y hay un enero agujero. ¿Crees que tenga que ver con lo del loro? Lo que excavó. Me voy a lanzar. ¿Dónde estás? Ya salté. Y aparecí en un lugar raro. No sé dónde estoy. Allá te veo. Yo también. Pero creo que esto no es lo que hay que hacer, ¿eh? Creo que nos hemos equivocado de camino. A menos que... Que no, pero mira el suelo. Sí, ya lo sé. Ya lo había visto, pero no sirve de nada que haya un suelo porque el suelo es infinito. No te lleva a ninguna parte. Yo ya lo exploré, lo juro. Sí, ¿cómo hacemos para salir de aquí? Ayuda. Bien, mil horas después de salir del agujero, estamos aquí en la casa abandonada. No sé si el mensaje se refiere a donde todo empezó. Dicen, cuenta la leyenda que esta era la casa del señor Brookhaven antes de volverse millonario. Pero aquí no hay nada, chamaki. Está vacío. Ni siquiera está el código. No hay absolutamente nada. ¿A qué se refiere el mensaje del señor ese diciendo que vayamos a donde todo empezó? Lo vamos a seguir investigando. Así que si les ha gustado mucho este video, déjale un bonito like y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Annie. Ella es la tita. Recuerda que puedes apoyarme usando el código Anielic en la tienda de Ravlux. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Ya no sé ni a dónde ir. Creo que esto oculta muchos secretos. Demasiados. No sé ni a dónde ir. 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 Gracias.